El Diploma en Recursos Hídricos para el Desarrollo Sustentable es un programa que ha sido desarrollado por el Centro de Recursos Hídricos a la Agricultura y la Minería CRIAM ante la necesidad de entregar una visión actualizada e interdisciplinaria para los diferentes profesionales que se relacionan con el agua. Les dejamos la invitación a sumarse a nuestra cuarta versión que comienza en abril de 2022 en el que podrán actualizar su conocimiento sobre los recursos hídricos desde una perspectiva interdisciplinaria y también podrán ser parte de una red de profesionales de agentes de cambio por el agua.